El día de ayer, aproximadamente a las 21 horas, entre 21 y 22 horas, cumpliendo con el toque de queda decretado por el gobierno del estado de excepción en la provincia de Esmeraldas, contingente de la Policía Nacional junto con personal militar de mi unidad, proceden a realizar los operativos para poder realizar el control de la población ante este toque de queda. Aproximadamente a las 21 horas 30, al ingresar al sector denominado El Cementerio, aquí en la ciudad de San Lorenzo, se produce un cruce de fuego con posibles bandas criminales, delincuenciales que se encontraban en este sector. Lamentablemente, este hecho produce el fallecimiento de uno de nuestros soldados, el cabo I Intriago Noni, miembro de la Comandancia General de la Fuerza Terrestre, quienes se encontraban apoyando a las operaciones militares, acá al contingente militar del BOES 47 IRIES. ¿Cómo sucedió el incidente, coronel? Bueno, existe la presencia efectiva de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas como una operación de apoyo a la Policía Nacional para ejercer el control ante el toque de queda. Ante la presencia policial y militar en el sector del cementerio, pobladores del sector empiezan a agredirlos, empiezan a tomar una actitud hostil en la cual, obviamente, la policía, aplicando sus procedimientos para control de la población, lanza dos granadas de mano lacrimógenas para poder dispersar a la gente que se encontraba en una actitud hostil. Los pobladores habían cogido palos, piedras, botellas y habían procedido a agredir al personal policial inicialmente y, posteriormente, también al personal militar. En esta trifulca se dispersa a este personal civil del cementerio y, ante la salida del personal policial y militar, se produce el empleo de armas de fuego por parte de este personal del cementerio, este personal criminal. Consecuencia de ello, existe también la respuesta por parte de Fuerzas Armadas, en este caso del Ejército Ecuatoriano, pero, lamentablemente, se da la baja de nuestro compañero soldado. ¿Qué se presume de estas personas? ¿Sería delincuencia común o grupos irregulares? Las investigaciones a través de la Policía Nacional y los estamentos de inteligencia están determinando las posibles causas y el origen de o a quién pertenecen estas personas. Todavía estamos en la investigación previa, lo cual se realizará las coordinaciones pertinentes con los entes de inteligencia y control, tanto de la Policía como de Fuerzas Armadas, para determinar quiénes fueron los causantes de este lamentable hecho. Comentaban que ya se han realizado varios allanamientos. El día de hoy, el día de hoy, durante la madrugada, se realizaron ciertos trabajos, junto con la Policía Nacional, para poder estar apoyados en la parte legal, en el barrio El Cementerio, realizando allanamientos y ciertas supervisiones y ciertos trabajos para allanar las casas del sector, en donde, por información de inteligencia, se presumía que podría haber estado este personal involucrado en este lamentable hecho y posiblemente el hallazgo de armas de fuego. Al hacer el trabajo, lamentablemente, no existieron al momento hallazgos, pero seguimos en la investigación y en los trabajos coordinados para poder determinar el paradero de estos individuos. ¿En qué circunstancia fallece el cabo primero Intriago? El cabo Intriago, en el enfrentamiento, en el cruce de fuego, es impactado por un proyectil de arma de fuego, que se está determinando qué tipo de armamento sería el utilizado y lamentablemente recibe el impacto comprometiendo una parte vital de sus órganos a la altura del pecho. ¿Sí? ¿Sí?